A ver... Lo que no veo es TR No veo Trigrum Lo tiene rápido, eh Lo tiene muy rápido ¿Por qué? Porque se mueva antes De por sí Este bicho tiene Este bicho tiene más velocidad Es rapidísimo ese bicho Qué bien Cómo me mola Este set, Garces Cómo me mola Este puto set, eh Con ese Con ese Última palabra, tío Para mi equipo Es la polla Le tenemos Le tenemos que pegar duro, eh A este bicho, eh Para que me puede calzar Un electro shot Bastante pepinado El desarme Le entra muy fino, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este no me toca El equipo lo dije Me gusta Y cuando me gusta El equipo juego mejor Está ahora neutro Le he bajado Con pecharón Qué grande, tío Qué puto crack es Pecharum Me cago en la hostia, tío Está un puto loco Perdóname Por ese crítico Te hubiese quitado La mitad de vida No te hubiese quitado tanto Está loco Ferrodada Está loco Está loco Está loco, eh El pretencioso Está loco Hostias Hostias Perdóname por ese crítico Hostias Pero igualmente Te hubiese quitado Te hubiese quitado La mitad de vida Te mataba de dos Pero la Pero hostias Pero qué cojones Sí, lo mataba de dos No importa mucho el crítico Pero bueno Ay, que no muere Ay, que no muere Espérate 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 Mierda Me cago en tu madre Ferrodada La he liado, eh Me cago en todo Ahora qué coño saco Con el pecho Te va a tocar Mátalo O sea Mátalo Está un golpe No me toquen los huevos Otro crítico No, moría igual, eh Estamos muy bien Lo de Ferrodada Importaba y no O sea, era Te quita la mitad de vida Realmente Pero la mata de dos Pero hostia Pero qué pedazo de hostia Ha pegado Me ha dejado Eso vendido Digo, vale Lo va a dejar Yo qué sé Le va a quitar Eh Un 50% Y le ha pegado Un pollazo Curiosón, eh Curiosón, eh Qué grande, tío Qué grande No quiero que me quito objetos A ninguno Lo tengo que instalear un poco Ahora que mejor puede que cambie Porque se está viendo Que lo estoy instaleando No tiene acero Uy ¿Ves? 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 Digo, no tiene acero Ha perdido a Chaludón Lo ve que lo estoy instaleando Va a cambiar ¡Pum! Cadena Garces Garces sienta ¡Pum! Nada, está guapo el equipo Me está gustando Me está gustando mucho, tío Es muy bonito el equipo ¡Uy! ¡Hoy va! Cómo amo el veneno Me cago en la madre que me parió El veneno me gusta mucho, tío El veneno me... No puedo darle infortunio No puedo darle infortunio Porque tiene... Tiene la mierda esta del... Es tipo normal Pero que te deje así Que te deje a un Pokémon Envenenado Confuso Ya menos uno Os lo dije Os lo dije Digo, este set Para mí es perfecto Para mi forma de jugar Es que me gusta mucho Con el equipo me gusta Se nota, tío Eh... ¿Qué tiene esto? Herpogo en el G-Ball Hyperboise Streamsup Tiene en el G-Ball Y tiene... Teraiva Es este Y luego me tiré de vuelta O desarme incluso Se la va a activar la Citrus La putada No, que tiene el G-Ball, tío Quieto, quieto No, no Tiene... Tiene teraiva Si no se activa la Citrus Mejor Se te va a activar, ¿no? Ahí está Se la va a chupar La Citrus Tiene Harvest Se la quería quitar Si se la recupera ahora No Uh, pues esto le va a picar Y de vuelta a Bander Esto le va a picar, eh Se hace tera de lujo Aquí hay fuerzas O acá haga tera O que se cambie Yo les lo he dicho siempre A mí me gusta mucho El equipo de arena O los Ball Tour Los Ball Tour O sea, es ese tipo de juego Que se juega así Se juega, pues Posicionarte todo el rato Y de vuelta a Ball Switch Me gusta eso Y el Pecharumpo Me permite hacer Ese tipo de cosas Tengo miedo del terraiva La verdad, tengo miedo Dudo que haga Dudo que haga Dudo que haga Energy Ball Delante Dudo mucho Que haga Energy Ball Delante el este El Amaru Si no que me como un tierraiva Es que Y es más Este es más Sagre Si se pega Si se pega a sí mismo De puta madre No pasa nada Va a dar por culo este Este va a dar por culo Se va a curar entero Bueno Bueno, está Está gravemente Envenenado Ahora has Volteo el cambio Otra vez Exacto Bueno, está gravemente Envenenado Sí Va a marear Esta va a molestar Quiero que salga la cosecha Para quitarle la valla Pero es que no se la recupera No le salta Uy, está al rango de morir Y se no la mata El veneno Atreveareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareamareareareareareareareareareareareare Me va a quemar El mejor es este Porque no me toca ¿Qué ha pasado con Samu? ¿Qué ha pasado con Samu? Ojo Samu ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado No me he enterado de nada Solamente puede hacer el El Hex Ah, coño Samuro Samutro, coño Digo Uff Quita vida, eh No me he enterado de nada No me he enterado de nada No me he enterado de nada Los 우리�as son Chicês le pascek Batista I enterado de nada Le puedo baitear Le puedo baitear la Tera Pero es que si va a hacer Tera me hace un favor No No tiene lack of, ¿no? Yo tiraría a este Vale, digo Le puedo baitear la Tera Pues acaba de jugar Vale Tengo que ir mirando la La opening seat Tera bicho Tira la Nagy Ball Creo yo Uf Bueno, pues iba con todo Coño Soy gilipollas Tiene levitación Me he acordado Me he acordado Sí, sí Me he acordado el darle Sí, sí Vale, pues lo tienes mal No pasa nada Tiene Tera tipo bicho Apuntado Y es eléctrico No pasa nada Tiene Tera tipo bicho No pasa nada Tena Tera tipo bicho Y ya Y ya Tera tipo bicho ¡Gracias! Si es que me muero ahora con la vida, espera Tajo, metemos un poquito de fugas No le he leído eso, no le he leído el error Vale, vale, eso es bueno ¿Buen verdier? Puede ser Como aguanta, eh Se va a morir por el veneno, cuando me rentaría que no se muriese Para meter otra vez Otra, pues, pero está bien Lo que mola de este bicho Es que tiene las Hazards ocultas, tío Dios, al final, a que te lo van a matar Por lo menos deja Hazards Entonces, está muy bien eso Muy guapo, aparte el Samurot Samutro, como decís vosotros, está chulo O me mata o hace Strings Up Para curarse Tiene doble fila de púas Es más pesada el Bolívar Esa que me va a variar Cara, regí la safe y luego tenemos a Jalucha Para intentar rematar ya El equipo me gusta porque se adapta a mi forma de jugar O sea, es que hay mejores Pokémon para esto Claro que sí, que hay mejores Pero me gustan como estos seis Pues a lo mejor no Estos seis juntos Por ahora MVP, el Ferrodada, eh Ojo Sorpresa para todos Menuda hostia me ha pegado Sorpresa para todos Pero Ferrodada Sorprendente Por fin Por fin Por fin A ver, tengo el desarme Y le quito ya de una puta vez eso Y saco Jalucha Y la remato con Acróbata Chicos ¿Cómo lo veis? O seguir tocando los huevos Es que quitarle el objeto ya Me interesa más ya Se acabó Se acabó la Cidra Entonces no Si le quitas el objeto Bien, genial Ya no puede curarse todo el rato Ya al quitarle el objeto Que es lo que quería hacer antes De recibir esta hostia Ya la habilidad cosecha se acaba de anular Ya no puede hacer cosecha, Citrus Ya no puede Ya Ya no puede Voy un poco más lento contra ella Porque tiene Tiene a la Boliva La Boliva molesta un poco Tiene ese bicho que molesta un poco Se muere Ah, no, no Que no toca las fugas Perdón Que bueno Esa cadena de Virulenta, tío Muy bueno El equipo estaba para darle sustain Tal Pecharun Pero Que le queda de puta madre helada Como lo he visto venir 50% En un juego de Pokémon Es 100% Prácticamente Exactamente ¡Gracias! Me encanta tener veneno en los equipos No sé por qué, me mola mucho Mi venenito me mola Desgastar un poquito El confusión es gratis, pero... Y se queda la confusión del títere Eso no lo sabíamos Se queda pillada, o sea, se queda ahí Eso no lo sabíamos Si la confusión se iba a quedar permanente O al retirar a Pecharun Desaparecería la confusión Y se queda, se mantiene O sea, no es como girofuego Si no está, también se le lleva Esto hace que... Tres filas de púas, ¿eh? Es Scarf Que me lo mate Buenas tardes, dice Jaulucha Está muy tocado la gelarilla para aguantar Está muy tocado Está muy tocado Está guapo el combate Se nota que el equipo va bien, también Lo que le ha faltado a ella es sacrificar mejor No ha jugado mal Tiene que sacrificar mejor Creo yo Se llega a sacrificar mejor Y las púas me hace gracia Porque es un Pokémon que Las dos veces que en los dos combates Solamente lo que ha hecho ha sido Pegar púas Papá Porque claro, si tú... Me encanta el equipo Porque es un equipo Volturn Pero le hemos conseguido sacar la gracia De que tenga ese toque a Neuer ¿Con qué? Con las púas y con el Pecharun Entonces claro, tienes Las púas por un lado El veneno por otro Y la manera de posicionamiento constante Me encanta El equipo me flipa Garcés Me encanta, tío Lo sacamos guay, eh Me veía que quisimos sacar el equipo de Pecharun Y dijimos Esto va a estar guapo